Va sacando Posh, ahí estaba Grillitz, largo envío, devolviendo Upamecano, sacando Bober, así Koundé, va Griezmann, peina Griezmann, quería Mbappé, la tiró demasiado Bober, Rabiot, Dembélé, va su viejo puesto ahora, circunstancialmente Griezmann se metía en el punto penal, uy que regalo, se equivocó en Vina, la metía por Asís, Dembélé, ahí tocando para Mbappé, Mbappé que va, sigue Mbappé, en contra, gol de Francia, Maximilian Bober en contra, a los 37 minutos de este primer tiempo, Francia 1, Austria 0, Maximilian Bober lo hizo en contra. Quizá una demostración de lo que es Francia, con un accidente, porque va a agarrar la pelota Mbappé, después de un eslala, un frustrado de Dembélé, cómo se deshace fácilmente de Vina, fíjense esto, la explosión que tiene en un metro, ahí ya le ganó, con cuidado, con precaución, cauto el defensor para no tocarlo, y después pone mal la cabeza con un centro a media altura, prácticamente, fíjense cómo se deshace, con qué naturalidad, esos dos, tres pasos que tiene de aceleración Mbappé, un defensor que creo yo que lo distrae un poco, lo perturba un poco a Bober, bloquea el centro, pero fatalmente. ¡Atención! Vientra el córner de Biber, buscando el empate a Austria, el córner que va, el arquero Manotrea, insiste, el centro de Schmid, la saca Camavinga, allí buscando a Colombo Aní, de espalda, jugando la pelota, y arranca Turán, y espera, ¿quién? Canté, señoras y señores, ¡atención! ¡Turán! Turán, se empecinó con lo suyo, no lo vio a Canté entrando por el otro lado. Allí buscando a Canté, sigue Canté, Turán, Canté, Saibal, allí Pimer, qué raro lo que hizo Turán, ¿no? Sí, sí, es que él tiene jugar lejos de la raya, en el centro del campo, en el centro del ataque. Y ahora tendrá que mover Francia, se viene Von Garner, allí buscando la pelota, Savitzer, abriendo juego otra vez, Camavinga, y lo mueven para atrás, y lo libre, sí señor, Camavinga. Muy bien ingresó Camavinga. Tiro libre para Francia. Tapando, tapando los huecos, con su despliegue al lado de Canté. Señoras y señores, no hay tiempo para el tiro libre, se ha terminado el partido, aquí en Dusseldorf, acaba de ganar Francia. Francia 1, Austria 0. Lo veo a Giroud lamentarse, ahí, justo la seña, me vino picando.